Gracias Nati, así es para continuar hablando del volumen 4 del Festival Respira, porque ya estamos a pocos fines de semana para por supuesto disfrutar este festival que promueve y reconoce el talento boliviano, como también el talento de otros países. Artistas destacados que van a estar presentes en el festival, por supuesto que es Johnny Demian, fuerte el aplauso por favor, porque están acá con nosotros y chicos coméntenos por favor más detalles acerca de su presentación, buen día. Bueno, buen día para toda la gente de la TV que está mirando, toda la gente linda de Bolivia. Bueno, vamos a estar presentes en el Respira el 7 de septiembre en la cancha litoral de Payasa, vamos a estar rompiendo el agua con muchos artistas invitados, va a estar Euphoria, va a estar Guara, ya está Imanda, María Juana y muchos artistas más y de la mano de Carla Ortiz que es nuestra amiga de hace poquito tiempo la conocimos y la verdad que nos hicimos una amistad muy bonita, así que nada, contentos por estar participando en este evento que reúne la moda, reúne la música, todas las celebridades de Bolivia van a estar ahí. Y con una temática importante, estamos hablando de la arquitectura de Cholet, como también de la consumovisión de los Andes. Coméntame por favor, John, tú ya has pensado tu vestuario, ya han pensado qué van a usar esa noche. Sí, la verdad que estamos, bueno, nuestra diseñadora que es de Bolivia, un saludo para Pony, nuestra amiga, estamos con una temática de trilogía andina, donde son tres animales que nos representan como el puma, el cóndor y la serpiente. Perfecto, y ustedes van a hacer su paso por la alfombra verde. Sí, vamos a hacer, vamos a hacer paso por la alfombra verde, vamos a estar mostrando todo nuestro diseño para ese día, que va a ser muy impresionante, así que toda la gente atenta y nada, bien contentos porque nos tomaron en cuenta, nosotros seremos de Argentina y Perú, pero le tenemos un cariño muy grande a esta tierra de Bolivia, y nuestra música, la gran mayoría, es hecha acá en Bolivia. Nuestra segunda casa, prácticamente. Exactamente, y a nosotros también nos gusta escuchar su música y sobre todo bailarla, ya estamos con la música de fondo, y me imagino que esta canción va a sonar en el festival. De hecho que sí, porque es la canción que ya está todo el mundo haciendo su tren, ya vamos a llegar a 40 mil de trens en TikTok, así que muy contento, agradecido a toda la gente de Bolivia que lo hacen en cada rincón, de verdad. Para finalizar, por favor, ¿qué importancia tiene promover a los talentos nacionales e internacionales? Bueno, la verdad que es algo que es muy necesario, porque la música, el arte, cualquier tipo de estas ramas, te puede abrir puertas para conocer más gente, para poder trabajar, así que vamos a impulsar con todo el talento boliviano, la vamos a romper ese día de Respira, el 7 de septiembre. Tiene que Bolivia figurar siempre el mejor mapa en todos los talentos, en todos los géneros. Muy bien, no se diga más, amigos, la invitación al Festival Respira Bolivia en su volumen 4 está realizada para el próximo 7 de septiembre, para que estén atentos y no se pierdan ningún artista y ningún detalle. Bien, acá nosotros tenemos artistas invitados y a continuación los dejamos con buena música. Aplausos